Les presentamos las noticias de hoy viernes 11 de noviembre. Precaución por derrumbe en el kilómetro 103 de la ruta interamericana. Personal de Provial coordina el paso de vehículos en el kilómetro 103 de la ruta interamericana por un derrumbe que afecta el paso de carriles hacia la capital. Según Provial el derrumbe se registra en Chupol, Kiché y se ha habilitado un carril reversible mientras se efectúan las labores de limpieza. Un terremoto de magnitud de 7.3 provoca alerta de tsunami en Tonga. Un terremoto de magnitud 7.3 sacudió este viernes las aguas cercanas de Tonga en el Pacífico y provocó una alerta de tsunami, aunque las autoridades no han informado por el momento de daños. El Servicio Geológico de Estados Unidos que registra la actividad sísmica mundial dio la alerta de posible tsunami tras localizar el epicentro a 10 kilómetros de profundidad y 207.8 kilómetros al este de Neyafu, la segunda ciudad más grande del país. Migrantes agreden a agentes y vandalizan furgoneta en suroeste de México. Una caravana de migrantes, en su mayoría centroamericanos, que estaba en tránsito por el municipio de Pijijiapan en el estado mexicano de Chiapas, agredió a agentes del Instituto Nacional de Migración y vandalizó un vehículo de ese organismo, informaron las autoridades. Destruyen plantaciones de marihuana en Totonicapam Más de 14.000 matas de marihuana fueron erradicadas en Aldea Pamaria, Santa Lucía la Reforma, Totonicapam. Policías antinarcóticos incineraron 14.200 matas de marihuana, que estaban distribuidas en dos campos y en fase de crecimiento y aprovechamiento. Las matas estaban valoradas en 5.325.000 quetzales. La PMT reporta balacera en la zona 10 luego de su puesto atraco. La Policía Municipal de Tránsito reporta una balacera en la Avenida Reforma y Tercera Calle de la zona 10 de la capital. Se presume que ésta se originó tras posible atraco por parte de Motorista. Para más información visita nuestra página isabalense.tv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fe Love.